La sociedad del siglo XIX se caracteriza por los avances técnicos adquiridos tras la revolución industrial y las repercusiones que éstas tienen en los diferentes grupos sociales. Por un lado tenemos a la burguesía, formada por grandes empresarios y terratenientes. Es la clase dominante del país, que sin duda goza de un esplendor económico proporcionado por la venta de los productos que realizaban en las fábricas. En el otro lado de la balanza se encuentran el grupo más numeroso formado por el proletariado, es decir, los obreros que trabajaban en las industrias burguesas de una manera inhumana, con un sueldo muy por debajo de lo necesario para vivir en buenas condiciones. Este grupo intenta defender sus intereses. Mediante el socialismo y el anarquismo se enfrentan al sistema político dominante. El realismo es un movimiento literario que aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, la consolidación de la burguesía como clase dominante, la industrialización, el crecimiento urbano y la aparición del proletariado. El realismo surge como evolución del romanticismo y no como oposición a él. Ambos suponen un desacuerdo desde el escritor con la realidad. Pero mientras el romanticismo prefiere acudir a los sueños y al idealismo para afrontarla, los escritores realistas prefieren un examen crítico del mundo que les rodea. Mientras va declinando la manera de proceder romántica, se va abriendo paso esta mirada a la realidad concreta. Las características del realismo son verosimilitud. Es importante que los personajes, el argumento y el lenguaje sean creíbles, como un espejo de la realidad. Descripción detallada. No se deja espacio a la imaginación. El contexto será bien explicado a través de documentadas descripciones. Narrador omnisciente. Para describir a los personajes y sucesos con tanto detalle, el narrador no puede ser otro que omnisciente, ya que está enterado de todo, hasta de los pensamientos de los personajes. Compromiso social. Algunos escritores incorporan al argumento ciertas posturas, sean políticas o religiosas. Sin embargo, por tanto enfatizar estas posturas, en algunas de estas obras los personajes aparecen como estereotipos maniqueístas. Estilo directo y natural. Los escritores realistas dejan atrás la gran dilocuencia de los románticos. Buscan la naturalidad de la expresión y hasta emplean coloquialismos en el diálogo de los personajes. Busco de la novela. El género preferido del movimiento realista fue sin duda la novela, ya que es el género más apto para la descripción de ambientes y la pintura de caracteres. El realismo fue un movimiento que triunfó en toda Europa y más tarde llegó a España. Los principales autores que destacaron en el continente fueron... Henry Bailey, Zendard. Rojo y negro. Charles Dickens. Oliver Twist. Cuentos de Navidad. En España los autores más destacados fueron... Cecilia Boldefaber, más conocida como Fernan Caballero. La Gaviota. Pedro Antonio de Alarcón. El sombrero de Tres Picos. El escándalo. José María de Pereda. Escenas montañesas. Don Gonzalo González de la Gonzalera. Juan Valera. Doña Luz. Pepita Jiménez. Leopoldo Alas, conocido por el seudónimo de Clarín, es uno de los grandes novelistas españoles del siglo XIX. De familia asturiana, nace en 1852 en Zamora. En 1863, la familia se afincó en Oviedo, ciudad que se convertiría, de alguna manera, en la protagonista de su obra maestra, la regenta. Estudió en Oviedo, con brillantes calificaciones. Al mismo tiempo colaboraba en el Solpeo, periódicos de orientación republicana, donde comenzó a utilizar el seudónimo Clarín para firmar sus artículos. Estos eran de dos tipos, literarios y satíricos, y alcanzaron gran popularidad, pero su mordacidad le valió numerosas enemistades, incluso algún duelo. Murió en 1901. Precisamente, Clarín, de aguda capacidad crítica, escribió en la regenta una de las mejores novelas de la época. Un análisis minucioso y detallado del ambiente hipócrita y corrompido de Betúrica. En ella, satiriza a sus personajes, que bajo apariencias honradas, esconden la hipocresía y la maldad en un halo de seducción e infidelidad. La acción se centra en Betusta, donde la protagonista de la obra, Ana Ozores, se casa con el antiguo regente de la audiencia de la ciudad, Víctor Quintanar, hombre bondadoso pero maniático, y mucho mayor que ella. Viéndose sentimentalmente abandonada, Ana Ozores empieza a ser cortejada por el don Juan provinciano Álvaro Mesía. Para completar el círculo, el canónimo magistral don Fermín de Paz, confesor de Ana, también se enamora de la regenta y se convierte en inconfesable rival de Mesía. Quintanar, tras descubrir la relación entre su mujer y don Álvaro, le reta un duelo en el que Mesía le mata de un tiro. Todos en Betusta culpan a la regenta de la muerte de su marido, y ésta se queda sola, con la única compañía de frígibis. Y ahora esa compasión hace maestral, ha desaparecido. ser un duelo marido, y sólo se queda mejorando en los boracos. Real, cuando tenía una ninguna� entsprunta a través de suorología, y era más una dominacion, pas animals특 le ovo, le retenía a pasar por unión, pero es una complauta la glúcia de suorología. Y ahora esa lura sin Maisía le pasa algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!